El sentimiento, pero de la presentación que hicieron del Ministerio de Industria, yo con él lo he hablado más de una vez, que lo que hacen está bien, y los tres son muy buena gente, salí a decírselo porque no me conocía personalmente con Javier. Quiero decir esto porque digo que lo que ellos están haciendo está lindo, pero absolutamente no alcanza. Ahí hay un problema político que no está en el nivel de ellos, y yo digo que la convergencia entre el discurso de Cristina, que quiere hacer de los argentinos 40 millones de incluidos, y el desarrollo industrial que se consigue con el método que están haciendo, no converge, no alcanza, falta mucho, y fundamentalmente es falsa la política industrial. Y con eso engancho el segundo argumento, para hacerlo todo muy rápido porque no vale la pena profundizar ahora, pero en estos días se adjudicó una central termoeléctrica más de parte a Siemens de parte de Ministerio de Planificación. Yo personalmente en esta línea que acabo de decir critico profundamente porque ellos no tienen ninguna injerencia, o sea, industria no tiene ninguna injerencia, y es la quinta central termoeléctrica, y yo, unos 4 o 5 años atrás, cuando se empezó en esto, en la Asociación de Industria Alimental Úrgico, me opuse muy vehementemente a que se le otorgara al Ministerio de Planificación la licencia que armaron un mecanismo jurídico por el cual la urgencia les permitía comprar llave en mano con 10 años de mantenimiento de parte de los mismos alemanes y con que se está contratando. Y según la pavada de 800 millones de dólares, pero mientras, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos cuantos meses yo hablé que hacía más de un año que estaba terminada el paquete de licitación, y sigue igual, de una central que daría un poco más de la mitad de esto, de 250 millones de dólares en Mendoza, para una represa hidroeléctrica que entraría en servicio al mismo tiempo que esto, y no hacemos nada. Lo helóverlico que acabo de mencionar tampoco estamos haciendo, y más gravemente no hacemos ahorro energético, donde Brasil unos años atrás planteó el 20%, nosotros como grupo de energía planteamos el 10% de ahorro, y eso nos daría 4 veces más que esta central que compramos, y un 10% no me diga nadie que no lo podemos conseguir, son 2.000 y pico de megawatts que daría un 10% de ahorro. El combustible que va a gastar esta central funcionando, porque es termoeléctrica, es un millón y medio de dólares por día, en el año son 450 millones de combustible, y ya esta es la quinta, o sea el parque termoeléctrico es enorme en términos de proporciones. La misma historia le comento, estoy en desacuerdo, no con la adjudicación de Santa Cruz, que hay que hacerla, pero sí un planteo que habíamos hecho, es que se podía hacer de la industria argentina, la totalidad no necesitábamos los chinos, y sin embargo, no necesitábamos los chinos. Bueno, estas son... No, pero no es... Bueno, lo comentamos aparte, tomamos el café después. Yo te voy a responder acá. El café y la... Y entonces, quiero decir estas cosas, porque esto vamos por la segunda década ganada, pero hay que hacer correcciones, si no, no llegamos. Se para antes el asunto. Entonces, la tercera opinión no es una opinión, es un tercer tema, que es un anuncio, una novedad. Ha habido un acuerdo, está llevándose adelante un acuerdo entre la CEN, que si quiere decir Central de Entidades Empresarias Nacionales, de la cual yo hago parte. Como tal, somos parte del Instituto de Investigación Económica y Financiera de la CGE. Por lo tanto, hacemos parte de la CGE. Y la CGE está tomando fuerza bastante intensamente. Y con la CGE estamos haciendo un acuerdo con el núcleo de la MTA, que es el movimiento sindical, el movimiento de trabajadores argentinos, que está dentro de la CGT, y ambas organizaciones, CGT, Núcleo, toda esa cadena sindical, y de la CGE, me han nombrado a mí como coordinador entre las dos entidades para poder llevar adelante una coordinación sobre la producción nacional de todo lo que inventemos. O sea, esto es un hecho político y que vamos a anunciarlo públicamente el 10 del mes que viene. Entonces, estamos trabajando en eso y, bueno, me han pedido especialmente que comenten en carta abierta que estamos haciendo esto, porque ese es parte de la CGE. ¿Es la limitidad del Moyano? ¿Eh? ¿Es la limitidad del Moyano? ¿Núcleo? No, no, Moyano nos está bien incluido porque es el núcleo y en el núcleo Moyano se retinó. Para contestar algo claro y simple. Bueno, con esto es todo, nada más. Gracias. Gracias. Gracias.